En la ciudad de Bogotá se llevó a cabo Expo Agrofuturo 2018, la plataforma internacional de negocios para el sector agropecuario más importante de América Latina. Allí se llevó a cabo el X Congreso Internacional Agropecuario, en donde el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Andrés Valencia Pinzón, se hizo partícipe de la clausura del mismo y manifestó la importancia de la innovación agropecuaria y su implementación en el sector rural. Felicitar nuevamente a Agrofuturo, a sus organizadores, a los asistentes en la tarde de hoy. Este es un evento muy importante para el sector agropecuario colombiano, sin duda. Nosotros tenemos mucho que aprender de los emprendimientos que cada día podemos ver en este tipo de eventos. Tuve la oportunidad de reunirme con algunos emprendedores agropecuarios antes de posesionarme en el ministerio y realmente tiene unos proyectos sorprendentes, unas ideas que uno no alcanza a concebir desde la política pública y que sin duda van a ser muy útiles a la hora de poder generar mayores desarrollos en el campo colombiano. Asimismo, el jefe de la cartera agropecuaria manifestó a los asistentes la política de gobierno del presidente Iván Duque, su gran esfuerzo y compromiso de trabajar para definir una política agropecuaria y darle nuevas alternativas a los pequeños productores del país para mejorar su calidad de vida. La política agropecuaria del presidente Duque se basa, como se ha basado, todo su plan de gobierno en tres pilares fundamentales, la legalidad, la equidad y el emprendimiento. Han sido tres pilares que encajan perfectamente, por supuesto, en el sector agropecuario. Este es un sector que por naturaleza es de emprendedores, pero es un sector además que requiere de mucha equidad. El ministro Valencia enfatizó en su discurso la línea del presidente Duque en lograr un Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural cercano a los productores y a la gente. Asimismo, mencionó la importancia de un sistema de información que permita avanzar en la construcción de políticas públicas, implementar un sistema de formación de precios transparente, instrumentos como incentivos, líneas de crédito o programar siembras, entre otras. Creo que Colombia está en un momento muy especial de su historia, donde esas posibilidades están ahí y estoy seguro de que el nuevo gobierno que empieza ahora va a saber aprovechar esas oportunidades y Brasil está siempre listo a compartir sus experiencias. Finalmente, cabe resaltar que este magno evento contó con la participación de Brasil como invitado de honor, delegaciones internacionales de Chile, Holanda, Israel, China, entre otras. Asimismo, contó con expositores agroindustriales, de innovación, la academia, comercializadores y la oferta institucional del gobierno nacional.